¡Oye! ¡Livirte con Fula! ¡Somos! ¡Las el cero! ¡Ella es! ¡Esa no hermosa! ¡Esa preciosa! ¡Ella me tiene loco! ¡Loco de la cabeza! ¡Es una diosa! ¡Pero muy peligrosa! ¡Porque a esa chica! ¡Esa chica le gusta la joda! ¿Quieres a chicas? ¡Joda! ¡Joda! ¡Esa diosa! ¿Quieres a chicas? ¡Esa chica quiere jodv! Joda! ¡Joda! ¡Quieres a chicas! ¡Joda! ¡Joda! ¡Quieres a diosa! ¡QUE�ρά! ¡Esa chica! ¡Esa chica quiere jodv! Y yo le voy a dar para que tengas, para que guardes, para questo. Y para todas las traicioneras, con mucho sabor, ¡hacer cero! Me dijiste ser sincera, me dijiste que me amabas Pero no me daba cuenta, maldita traicionera, que siempre me engañabas Hoy que estás arrepentida, no me vengas con mentiras Quiero que te vasas lejos y que ya no juegues con mis sentimientos Porque llorarás, maldita traicionera, te estás quedando sola Me estás muriendo triste, vas a lamentar haberme lastimado Con tus mentiras fuiste un ángel tan malvado Porque llorarás Porque llorarás, maldita traicionera, te estás quedando sola Estás muriendo triste, vas a lamentar haberme lastimado Con tus mentiras fuiste un ángel tan malvado Porque llorarás Porque llorarás ¡Ay, que sí! ¡Y esa es la fuerza, joven! ¡Tu grupo sexy! ¡La sexy no! Sexy Por su sangrando en mi chica Sexy Por su manera de darme amor Sexy ¡Esa es mi chica sexy! Sexy Todos se mueren por darme amor Pero es mi corazón C, 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 C Es de mi chica C, C C, C, C La dueña de mi corazón C, C, C Es de mi chica C, C C, C, C La dueña de mi corazón Música Y vuelvo otra vez, pero con más sabor, la sexy no Música Ya estoy cansado de que tú me trates mal No tienes derecho a lastimarme sin parar Tú fuiste mi sol, mi ser y mi razón Te noto cambiada y no me dices nada Será difícil olvidar lo que pasó Pero has cambiado y no le encuentro explicación Tendré que borrarte y voy a abordarte En un lugar donde no salgas nunca más No, estoy cansado de perder Hoy me buscaré otra mujer que me comprenda y que no me haga daño como tú No, estoy cansado de perder Hoy me buscaré otra mujer que me comprenda y que no me haga daño como tú Y sigue La fuerza joven La sexy no Amiga Pues déjame decirte lo que siento Tu amor me está matando aquí por dentro Que no puedo más vivir Amiga Tu amor me está quemando con el fuego Es lo que estoy sintiendo aquí por dentro Voy adentro del corazón Nunca me he sentido así Fue cuando te conocí Ahora estoy loco de amor Enfermo de pasión Esperando por ti Nunca me he sentido así Fue cuando te conocí Ahora estoy loco de amor Enfermo de pasión Esperando por ti No puedo más No puedo más Sin ti Amiga No quiero más No quiero más Estás sin ti Amiga Tu amor es más fuerte que Tenerte como amiga Y para todos nuestros cómplices La sexy no Y quién no iba a creer Que tú tendrías la trampa De ti quién iba a dudar De esa dulce mirada Y quién iba a imaginar Que tú planeabas un golpe Si me cegaste de amor Amor Dije que tú eres mi hombre Tú me cegaste de amor Amor Me convertiste en tu cómplice Robaste mi corazón Y sin darme cuenta Yo me convertí en tu cómplice Te quise bien la red Oíste con el motín Abandonaste a tu cómplice Encarcelado Ya estoy en la prisión De la condena De la condena Que me tocó Por entregarme a ti Por no saber que tú Tan solo querías Hacerme tu cómplice Hacerme tu cómplice Para Pitu Fabio Y toda su gente linda La sexy no Siento amargura Y una pena Porque tú fuiste Agua de mi beber Sé que me extrañas Y que te extraño En esa noche De soledad Búscame Por favor Porque así lo quiero yo Búscame Dame amor De tu boca Quiero yo Y en tu cuerpo reinar Porque soy el único dueño Te llenaré de amor Como nunca lo hice Te llenaré de amor Amor sin cicatrices Te llenaré de besos Porque yo soy el dueño De tu corazón Te llenaré de amor Como nunca lo hice Te llenaré de amor Amor sin cicatrices Te llenaré de besos Porque yo soy el dueño De tu corazón San Nicolás En Villa Constitución Que bonito es nuestro amor Música 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 Tú eres hermosa, muy cariñosa La duña de mi corazón El tiempo entre la felicidad La calma que me das Es algo sagrado Tú me das paz y seguridad Si estás conmigo amor No le temo a nada Y me elevas al cielo Cuando escucho te quiero Un amor capaz de todo Me elevarán en ti al cielo Qué bonito es nuestro amor Qué bonito es nuestro amor Música 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 Música